Bueno, mucha emoción, mucha adrenalina, la verdad que una experiencia que no la había vivido. Yo soy periodista, siempre estoy del otro lado, así que ahora este lugar me toca de manera distinta y me conmueve de la punta del cabello hasta la punta de los pies. Hablaba algo muy importante, ¿quién determina el concepto de lo que es normal y lo que no es normal? Explícanos un poquito. Tiene que ver con un caso puntual que me sucedió a mí. Bueno, yo utilizo prótesis en el brazo izquierdo, nací con una malformación congénita, esto es de toda la vida, tramité el certificado único de discapacidad o intenté tramitarlo cuando cumplí 36 años recién y me rechazaron esa posibilidad, me rechazaron el acceso a ese derecho porque yo había terminado la universidad, porque yo manejaba mi vehículo, porque yo era muy autosuficiente. Entonces me puse a preguntar por qué tiene que ser incompatible ser discapacitado y a la vez manejar un vehículo y haber logrado determinadas cosas en la vida. ¿Por qué tiene que ser incompatible? Lo cual me parece que está mal y bueno, lo viralicé, lo transmití y con eso, digamos, me postulé a vamos a sumar. Por último, ¿tú crees que hay todavía una estigmatización? Ya han pasado algunos años desde tu experiencia, ¿pero crees que todavía hay una estigmatización a la persona que tiene una discapacidad? Yo creo que sí. Yo creo que se considera, se piensa que la persona con discapacidad no puede o no debe hacer determinadas cosas o no puede lograr. Miramos al discapacitado con cierta pena, deberíamos erradicar, deberíamos echar por tierra eso, no mirar con pena al otro, sino tratar de ayudarlo en lo posible y si no reivindicarlo, reivindicarlo desde su lugar. Por último, me encantó esta parte de que tu familia siempre te apoyó en ese sentido, a deberlo de una manera distinta, con los mismos sueños, sin limitaciones, por así decirlo. ¿Tú crees que la limitación muchas veces empieza desde casa? La limitación comienza desde casa, cuando sentimos pena por nuestros hijos, cuando escondemos a nuestros hijos, cuando no reconocemos los talentos y los defectos que tienen los chicos. En mi caso me pasó que yo siempre tuve que ser excelente, siempre tuve que ser 10 y cuando me portaba mal me retaban y cuando hacía bien las cosas me felicitaban y en ningún momento el hecho de haber nacido sin un brazo significó un favoritismo de parte de mis padres, por el contrario. Siempre me exigieron más y bueno, soy lo que soy por mis viejos.